Mirá vos, viene Nacional ahora, ¡el remate! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Nacional Monseglio, una pelota larga a la entrada del área, falló la defensa, le quedó picando a Monseglio que sacó un zurdazo bárbaro, contra el palo derecho apenas la arrozó el arquero, pero no pudo evitar lo que cuando salió el disparo parecía inevitable, gana Nacional 1 a 0, Monseglio desde afuera del área. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Inesperado gol de Nacional, cuando Marquinhos nos estaba contando sus peripecias y ese fin de semana viendo la copa de la CONCACAF, la pelota le queda ahí servida a Monseglio, saca un zurdazo, y reitero, inesperado, cuando Nacional no tenía la pelota, cuando no aparecían sus figuras, se encuentra con este gol que le brinda tranquilidad. Y otra vez desde afuera del área la llave del partido para Nacional, le pegó Monseglio, la apretó contra el palo, voló Gentilio, no llegó, gana Nacional 1 a 0. Y va a quedar primero. La tiene Cabral, Cabral que juega a la derecha, la pelota que toca sobre un costado Juan Cerrivero para Cabral, Cabral la dejó para Pereira, Pereira juega por bajo, buena pelota que viene para Pereira otra vez, levanta el centro, el arquero que sale, lo tiene Verón, ¡gol! 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 De Racing Tomás Verón Lupi, un centro que vino desde la izquierda, creo que se confundieron entre hichazo, y algunos de los defensores al intentar sacar la pelota, la dejaron picando en la entrada del área chica, y ahí saltó para pegarle Tomás Verón, y empatar el partido en el cierre del primer tiempo, apareció una para Racing, la aprovechó Tomás Verón, y está en 1 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y mientras estábamos en la discusión dialéctica sobre si importaban las formas, Racing, del mismo modo que Nacional lo sorprendió sobre la media hora, lo sorprende a Nacional ahora sobre el cierre del primer tiempo. Un centro desde la derecha, y hichazo sale a cortar con los puños, y le queda la pelota a Tomás Verón Lupi, que dice, volvemos a empezar. Y mientras Noguera se quedaba protestando a línea, no sé si por una posición adelantada o una falta, apareció Verón Lupi, y con suspenso la pelota entró en el arco, lo empata el cervecero y la bronca de Gutiérrez. Y ahí va Nacional otra vez, busca el colo Ramírez, cayó, le queda Cándido de taco, toco atrás, el remate Gentilio. Levanta el remate hasta la mitad de la cancha, anticipa Almeida, deja para Cándido, Cándido a la puerta del área, salta devolviendo bueno, le quedó a Monseglio de primera, juega a la derecha, va para Lozano, pisa el área, enganchó Lozano, se acomoda para la zurda, la dejó a Jonathan Rodríguez, tiró, ¡Gol! Golazo de Nacional, Jonathan Rodríguez, recibió la pelota de Lozano, que uno intuía que se había demorado un poquito dentro del área, pero tuvo la claridad para jugar atrás, y apareció Jonathan Rodríguez, metiendo un balazo arriba contra el ángulo izquierdo, para que Nacional vuelva a tomar la delantera en el partido, y otra vez el Yona Nacional, ¡Dos! ¡Racin uno! Trece a cero. Si no lo sentís, ya lo entendés. Tocado por la varita mágica del destino para marcar golazos, qué gol que hizo, de otro partido impresionante, una jugada que arranca con Monseglio por el callejón central, lo ve a Lozano abierto por la derecha, y se la tira al lateral. Engancha buscando su perfil, y lo ve justamente a Jonathan Rodríguez, viniendo a la carrera, como hizo el otro día justamente Zavala, que lo vio venir, se la cedió, abrió bien el pie, un gol de otro partido, valió la entrada Jonathan. Y otra vez desde afuera del área, y otra vez Jonathan Rodríguez, no lo podía creer el Guti, que se dio vuelta y se agarraba la cabeza, el golazo que hizo el Yona, el que abre la jugada es Monseglio, que es el primero que pasa la pelota, y no juega la segunda pelota, y por primera vez Lozano, no hace el centro, hace el pase, cortina de Férez, y golazo el Yona. Va caminando, a ver dónde está puesta la pelota, en el cuarto de círculo, y entonces, una vez que se regulariza esto, se hace el tiro de esquina, cabezazo, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! El centro que vino desde la izquierda, bueno, quedaron dos hombres tendidos, incluso el que hizo el gol, sale con alguna dificultad, pero entró para mí, a tocar la pelota en el segundo palo, Gastón Bueno, apareció para levantar el pie, meterla en el arco tricolor, recién se había salvado, de milagro nacional, y ahora en el siguiente córner, otra vez ganan los de Racing, y en la segunda pelota, entró bueno para definir, y empatar otra vez el partido. ¡Gol de Racing! Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y qué increíble cómo ha sufrido Nacional la pelota quieta en este partido. Otra vez, un balón al segundo palo, primero fue el aviso, entre Lupi y Rivero, el balón que obliga a una intervención de hechazo, y viene el tiro de esquina, y aparece solo bueno por detrás, libre de marcas para empujarla. Ayer lo sufrió uno de los grandes, hoy le toca al otro, dos a dos en el centenario. Y mientras los jugadores de Nacional protestaban, y uno quedaba caído al borde del área, y también quedaba en el piso hechazo, los jugadores de Racing se abrazaban y festejaban, a ver si valía o no valía, valió, recontra valió, lo empata de nuevo el 0-0. ¡Suscríbete al canal!